¡Ladín! 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 Muchas gracias. Gracias por su cariño y por tanto tiempo. Cuando alguien te espera, de alguna manera, uno va reconociendo diariamente el amor que esa persona nos tiene. Porque en la espera hay un algo tan y tan bonito. Es en esa cosa de aguantar un poco lo que impulsivamente queremos decir, queremos hacer, sino sencillamente mostrar el cariño y el amor y cada día aguardando. Y los ángeles, miren que ustedes han esperado para este encuentro. Gracias. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Esta noche esperamos desde acá arriba cantar todo lo que ustedes quieran. Y si no, no me bajo del escenario. Gracias por esta noche. Gracias, Ana. Gracias. 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 En un mundo de inmediatez donde todo dura 10, 15 segundos y rápido la movemos y rápido queremos otra cosa. que poco queremos ir para siempre que poco y la música que uno hace eso es lo que nos desea que sea música que siempre responda a lo que sufre a lo que vive la gente a lo que no va de moda a lo que sencillamente siempre, siempre, siempre va a estar y lo nuestro, los ángeles lo nuestro, latinos y latinos que han venido acá a echar hacia adelante es por hacerlo gracias Amor, déjame ser siempre deseo que hace que vuelvas a casa que a mí eres mi cintura y quieras ser tú quien la abraza y quieras ser tú quien la abraza todas tus manos y ser la mejor parte ya de ti déjame abrazarte para siempre déjame besarte a mi manera agarra a tu mano donde quiera porque yo he nacido pa' quererte déjame abrazarte para siempre déjame besarte a mi manera agarra a tu mano donde quiera porque yo he nacido pa' quererte Amor, yo quiero hacer vida contigo ser amante, ser amigo y ser la historia favorita que comparten los decimos que conocen lo que somos y ser la mejor parte que hay de ti déjame abrazarte para siempre déjame besarte a mi manera agarra a tu mano donde quiera porque yo he nacido pa' quererte déjame abrazarte para siempre déjame besarte a mi manera a la tu mano donde quiera porque yo he nacido pa' quererte yo quiero ser mi compañera yo no quiero sumar a tu vida se la espumada se la espumada que hay en la arena déjame abrazarte a mi manera agarra a tu mano donde quiera porque yo he nacido pa' quererte déjame abrazarte para siempre déjame besarte a mi manera ray gracias y a mi manera que sea mi manera que quiero sumar a tu amor que yo he nacido pa' quererte así estás说 buenísimo que te he nacido pa' quererte en la mi manera porque yo he nacido pa' quererte y salve que yo he nacido pa' quererte que recibió la música en el corazón. Eso me deja un abrazo. Me fuiste acostumbrando a que el café en la mañana siempre supiera algo a que los días de lluvia celos hiciera largo que los botanías en negro con el arrago. Me fuiste acostumbrando a discutir por las tonterías que no importaban que aunque tuviera una razón igual te la daban a que las rosas son solo espinas que se metan. Y ahora estoy bailando a ir soltando si lo ando nadie me está jodiendo me aumentaron en el suelo canto cuando volvamos no hay otoño al invierno brindame el corazón salió todo el destino ya no me lo quedaré en el lujecito en el lujecito en el lujecito que me va, que me va, que me va en el lujecito que me va, que me va, que me va en el lujecito que me va, que me va, que me va en el lujecito y ahora estoy bailando no hay otoño al invierno sin cuando nadie me está jodiendo me aumentaron en suelo ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Qué noche! ¡La de esta noche! ¿Cómo le quieren? ¿No tienen idea que no le quieren? ¡Ya se ven ustedes! ¡No romperse! ¡ salah! ¡Qué belleza! ¡Sí! ¡Sí! ¡ 열Ra lindo! ¡Muchas hermanas! ¡Mi determinada siempre!